¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de algo que quedó un poco postergado por un montón de temas extras que no vienen al caso Y se trata sobre la guitarra que hemos estado armando, digamos, virtualmente entre todos La guitarra ideal, la guitarra ideal de todos O de las personas que votaron En esas votaciones, esas votaciones que alcanzaron en muchos casos los mil votos o los pasaron Entonces realmente hay una muestra interesante sobre lo que la gente en general quiere o desea o le gusta Y bueno, obviamente estamos hablando de algo súper genérico, ¿no? Individualmente cada uno de ustedes tendrán su guitarra ideal Y también en ese caso los invito en este video a dejar en un comentario específico abajo ¿Cuál es su guitarra ideal y por qué? ¿Qué características tendría su guitarra ideal? Ya que en esta ocasión pueden dejar un comentario individual Y hablar sobre su guitarra ideal Sea una guitarra que ya esté fabricada O una guitarra que ustedes mismos se podrían fabricar, ¿no? ¿Qué condiciones tendría cada una de esas guitarras de ustedes? O sea, la guitarra ideal de cada uno de ustedes y no la guitarra ideal de todos Que fue lo que hicimos con las encuestas que he estado realizando hace ya bastante tiempo De hecho, la primera encuesta ya tiene más de un mes Y era sobre la caoba Yo voy a estar mirando la encuesta Les voy a poner una foto sobre la encuesta Y voy a estar viendo los comentarios Algo que pasó interesante entre la encuesta y los comentarios Que generalmente los comentarios Algunos iban como apoyando lo que estaba pasando en la encuesta Pero varios, en realidad, en los comentarios A veces más de la mitad de los comentarios Tenían que ver con cosas en contra de lo que pasaba en la encuesta O sea, a mí no me gusta eso que está pasando Y por esto, esto, esto Y estaba súper interesante lo que pasaba justamente al respecto O sea, con esos comentarios que iban en contra de las estadísticas Entonces voy a hablar de las estadísticas De lo que dieron las estadísticas Y de esos comentarios Algunos comentarios muy interesantes Que son justamente los que van en contra Y a ver qué pasa con eso también Puede que el video sea un pelín largo Pero creo que hay mucha cosa, mucha data Mucha información interesante para sacar de todo esto Y la idea es que yo les pueda, bueno, dar mis apreciaciones Sobre estos temas, que son muchos Si quedan un video bárbaro Y si quedan dos videos, bueno, quedarán dos videos Vamos a ir viendo Lo primero que yo les pregunté Sería, bueno, si tuvieran que hacer una guitarra No importa cuál ¿Qué madera elegirían para el cuerpo de esa guitarra? Y en este caso, vamos a la encuesta La Kaoba ganó de una manera abrumadora ¿No? Un 52% Contra un 25% de Alder o Aliso Swamp Bash Freno del Pantano Freno liviano El 15% No puse Hard Dash Porque realmente entre los dos Es una elección mucho más interesante el Swamp Por peso Por resonancia Por un montón de cosas Y después, bueno Basswood y Alamo Por razones Casi que obvias Quedaron postergadas ¿No? O sea Básicamente las tres maderas más importantes Más utilizadas En todas las épocas En las guitarras eléctricas Han sido las ganadoras ¿No? Kaoba Por el lado de lo que es la Gibson Bueno Paul Ritmi también Después usó Un montón de guitarras Kaoba en realidad Digamos que Gibson Sé que es la marca que caracteriza Esa madera Alder o Aliso Fender Swamp Bash Fender Y bueno Hay un montón de marcas más No voy a mencionar Eso va a ser eterno ¿Sí? La verdad es que me sorprendió La abrumadora Mayoría Que votó A la Kaoba Esperaba una cosa más paritaria Capaz que entre la Kaoba Y el Alder Y el Swamp Bash Acercándose ahí Bien Ya Voy a hacer un video Sobre la Kaoba Específicamente Una madera Que es súper resonante Que está genial Que tiene buenos graves Que ataca de otra forma Que no es lo mismo Que un Alder O un Swamp Bash Swamp Bash Ataca de otra manera De todas maneras Parte de ese sonido Se define mucho En el brazo Cosa que la vamos a ver después Bueno La Kaoba Se define Para mí En Hay una especie Que es La más parecida A la Que vemos En todas las épocas De Gibson Y la mejor Sería la Kaoba De Honduras O la Kaoba O la Mara Boliviana De esas dos Que son del mismo árbol La misma especie Las maderas más livianas De esas Kaobas Más livianas Serían las mejores Entonces bueno Vamos a ver Que pasa con los comentarios Swamp Bash Ataque y Brillo La madera intermedia Entre la liso Y la Kaoba Si Podría ser Yo creo que es una madera El Swamp Bash Más que ser una madera intermedia Es una madera Que da un poco de todo Si O sea Tiene un ataque Super interesante Tiene resonancia Es muy liviana Creo que Debería ser La madera Estándar Del futuro De la guitarra eléctrica O sea Si Vamos a hacerla de madera Creo que A mí me gusta En particular Mucho El Swamp Bash Me encanta como suena la Kaoba Me encanta como suena la liso Pero me parece que El Swamp Bash Tiene características Muy interesantes Que Combinados con una madera Del brazo De cualquier tipo Incluso Suena muy bien Y da unas características Tonales Super interesantes El Swamp Ash En particular El fresno Ese de pantano Que Otra cosa que tiene Que es bien elegido Es super liviano Y es muy cómodo De todas maneras Bueno Me gusta la Alden Me gusta la Kaoba Me gustan todas las maderas A ver Todas las maderas Están buenas En realidad Hay que ver eso también Varios de los comentarios Realmente tienen que ver con eso Como hablando sobre El Swamp Bash Y las características Interesantes Características que tiene Alguien me puso ¿Por qué elegiríamos álamo? Bueno Hay gente que le gusta El álamo Y hay muchas guitarras Que son de álamo No es de mis predilectas Pero Tiene una característica Que es que es muy liviano El álamo es liviano Y no es tanto por selección Y es económico Entonces Nada Una guitarra económica De álamo Puede estar interesante Porque Si que la queremos liviana Una madera económica Generalmente No está tan bien drenada Y además Y es más pesada Hay algún Que otro comentario Que habla Sobre el peso De la caoba Bueno A ver Si la caoba Está bien elegida Y es una caoba liviana Como las mejores Gibson Claro No es fácil De encontrar Pero Pero hay opciones Obviamente Una caoba Sapelli Hay caobas pesadas Que suenan muy bien Pero que son pesadas Pero está la Mara Está Bueno La caoba de Honduras Es muy complicado Conseguir No Más por estos lugares Sobre todo Por el lado del sur Pero Pero realmente No necesariamente Una caoba Y que sea pesada Y después Bueno El Swamp Si quieren liviano Y quieren un sonido Que esté muy bueno El Swamp Bash Es un todoterreno Por último Bueno Alguien habla De que todas las maderas Tienen sus bondades Y la verdad Es que es cierto Lo que hay que hacer Es elegir La madera Del cuerpo De la guitarra Conforme a lo que decíamos Del sonido final Como parte de Cuanto de porcentaje Del sonido Va a haber En esa madera Del cuerpo Y es difícil Sabarlo Pero si Va a haber un porcentaje Importante De contenido Del sonido Del audio final Del instrumento En la madera Del cuerpo Que sea una combinación Con el brazo Que haya Que va a haber Una consonancia Con el brazo Que tenga que ver Con la electrónica Que le instalemos Si totalmente Pero si Parte de la madera Del cuerpo Va a tener que ver Con el estilo Que queramos Para donde queramos Orientar el instrumento Vamos ahora A la segunda encuesta Este video Ya veo que va Se va a ir para largo Va a ir para varias partes Así que bueno Esta va a ser La primera parte De este video Lo segundo Si Después de haber tenido Mil y pico de votos O sea la caoba ganó Con mil y pico de votos Como la madera Para hacer nuestra Guitarra eléctrica Nuestra guitarra eléctrica De la comunidad Digamos Después pregunté Que forma le daríamos A ese cuerpo Quizás podría haber Preguntado primero Que brazo Le íbamos a incorporar Bueno Traté de tener Una cierta coherencia Así Dentro de lo que pude Que se yo Acá también Ganó por robo O sea Ganó por 19 puntos Dirían los politólogos Erigió el cuerpo De una Stratocaster O un Ivanes O un cuerpo similar Para ese lado Un doble Cataway Asimétrico Ergonomía De bastes Bastes En el cuerpo Para justamente Tener Comodidad Habría que ver Hasta que punto Sería una Strato Exactamente O podría ser También más parecido A lo que es un Ivanes La gente enseguida Obviamente Se quejó Por el tema De salir De lo tradicional Creo que hay Una cuestión De comodidad Ya Que tiene que ver Con el cuerpo De lo que es un Strato Lo que pasó Que Lo que pasó Luego es que Ivanes Agarró ese cuerpo Y lo modernizó Un poco Pero no deja De ser algo Muy similar Creo que la gente Busca eso O sea Busca la comodidad Sin lugar a dudas Después Bueno Quedó 20% La Telecaster 17% Ahí la Paul Rismith También Obviamente Con una especie De doble cata La Spall Quedó con un 14% Acá me pareció Algo súper extraño Que después De haber elegido La caoba Como una madera Para un cuerpo De una guitarra Una guitarra Con forma de la Spall Haya quedado Con un 14% De votos En cuarto lugar Me pareció Súper extraño Y bueno Por último lugar Quedó la opción De que la guitarra Sea Pensada Por un luthier Quizás también De la mano De algo que ustedes Hubieran Hubieran dicho Cosa que me pareció Extraño Creo que La opción De que Un luthier Les hubiera Enfocado El lado Por donde O por donde Ir Con respecto Al cuerpo Hubiera sido Interesante Me extraña Que haya quedado Tan atrás Me hubiera gustado Que esa opción No hubiera quedado Más arriba Pero bueno Esas son las Opciones que había Y esas son Las votaciones Después de también Más de mil votos Mil cien y pico De votos La Stratocaster El modelo tipo Stratocaster El modelo tipo Ivanes Como les dije Hoy El que ganó La votación Así que bueno Después en los comentarios Mucha gente Bueno Queriendo salir De lo tradicional Apoyando lo que sería Un modelo Por Rismid Muchos Hablando sobre eso Algunos con el brazo Tipo Music Man En realidad Eso tiene que ver Más también Con una escala Que se preguntó Después Y bueno Hay gente Que la encara Por ahí O sea Ivanes RG También Una guitarra Que es súper cómoda Que está probado Que funciona Bueno Eso tiene que ver Con la opción Uno La opción Que salió La opción De El cuerpo Tipo Stratocaster O tipo Ivanes Si englobe eso Porque son realmente Parientes muy cercanas Después que tenga Otro tipo de puente La guitarra Lo que sea Eso viene después El brazo El brazo La guitarra Si bien estuvieron Más cerca Las votaciones También El lideró Realmente Por 12 puntos Una opción De Un brazo de maple De pieza única O sea Teniendo el cuerpo De caoba Una forma similar A una Stratocaster O una Ivanes Lo que ganó Fue el hecho De Seguramente Atornillar Un brazo Entero De maple A esa caoba Después La opción Las opciones Que empataron Que vienen después Son las de maple Con diapasón De rosewood O caoba Con diapasón De evano Y más atrás La caoba Y diapasón De rosewood Si o sea Lo que sería Una Gibson Cuerpo de caoba Brazo de caoba Y diapasón De rosewood En ese caso El brazo Saco un 10% Seguramente Porque ustedes Ya pensaron En una guitarra Con una forma Del tipo Stratocaster O del tipo Ivanes Entonces La quisieron llevar Para otro lugar Evidentemente Muy distinto Que sería Una pieza única De maple De brazo De maple Con un cuerpo De caoba Tendería A tener Un equilibrio Un poco más interesante Con las frecuencias El maple Daría un ataque Que la caoba No provee La caoba Del cuerpo Daría Unos medios Que estarían interesantes De hecho Yo voy a poder Seguramente Acceder a una guitarra Con esta combinación De maderas Y les voy a Les voy a mostrar Como suena una guitarra Así Y que está interesante La verdad La mezcla De esas dos cosas Funciona Funciona muy bien Funciona mejor De lo que piensan Y lo cierto Es que hay guitarras Así Y que están muy buenas Y creo que se conocen Poco Creo que se deberían Conocer más Las guitarras Con Cuerpo de caoba Y un brazo De maple Bien definido De una pieza entera Como bueno Lo estamos definiendo Ahora O lo han definido Ustedes A lo largo De estas encuestas Comentarios Bueno por ahí Alguien dice Que va a salir Una guitarra Similar a una GL500 S500 Y algunas personas Están hablando Justamente de eso De lograr una especie De equilibrio De frecuencias Entre las dos cosas Entre lo que es El brazo de maple Y el cuerpo De caoba Hay un montón De cosas interesantes Flavio Flavio querido Dice Que agregaría Que el maple Sea un Roasted maple Si o sea Un maple Tostado Podría ser interesante En este caso Realmente Quedaría Bien resonante Bien resonante La guitarra Bien interesante Sobre todo Si es a caoba También Es una caoba Interesante De repente Una mara Boliviana Que es lo que más Podemos acceder Por estos lugares Una caoba De verdad Realmente La especie De árbol Que tiene que ser Y bueno Alguna gente Ya opinando Y pensando Y sabiendo Que es Estamos apuntando A una fat strat Y si Lo que pasa Después con el resto De las encuestas Es que vamos Por ahí Evidentemente Sigamos para adelante Un poquito más Y la otra parte Del video La voy a hacer La voy a hacer En una segunda parte De repente Dos, tres, cuatro Partes Porque si no Va a quedar Muy largo En la tercera encuesta Nosotros hablamos De El formato De micrófonos Para poner la guitarra Así No todavía De los controles Ni de las prestaciones Y demás Sino simplemente De formato De micrófonos Y arrasó La formación HSS Por lejos Acá fue Aplastante La mayoría De gente Que votó Por una conformación HSS Es decir Dos micrófonos Simples Brazo y medio Y un micrófono Doble En el puente Una guitarra Super versátil Con un cuerpo De caoba Forma strat Y brazo De maple Hubiera estado Interesante Capaz que también Un HSH Como alguna posibilidad Con un micrófono Tipo Wild Como hicimos Con la teleca Con la que tengo yo Con el micro Lake Algún micro Que permita La posibilidad De poner En un split coil Que quede Como estrato No es fácil Eso Pero bueno Ya vieron Que es posible Eso ya existe Y lo tengo instalado En mi guitar Hay una persona Que menciona Los P90 Yo creo que Que un estrato Con cuerpo de caoba Y brazo de maple Con P90 Podría haber quedado Muy interesante No me acuerdo Si alguno De los modelos De Sergio Nigrelli No tiene una combinación Similar No recuerdo Ahora Pero tiene guitarras Para ese lado Que suenan divino Y Combina muy bien Los P90 Con el cuerpo De caoba Y creo que El brazo de maple Combinaría muy bien Porque es un micrófono Que tiene Base a los medios Creo que Andaría muy bien Unos P90 Ahí Con todos Dos P90 Y un microdoble Atrás Y una cosa rara Y demasiado Densa En un Big World Por ejemplo Cargar todos Esos micrófonos Pero Podría ser interesante Lo cierto Es que Bueno Lo que ganó Fue la combinación HSS Y no hay caso O sea La gente Si bien Busca algo clásico Por un lado También Bien Y la gente Habla de ustedes Busca también Tener ciertos grados De versatilidad Y después Ya lo vamos a ver En el siguiente video Con lo que es El tema Controles O sea Poder tener El máximo De versatilidad Cuando hablamos De un solo instrumento Y más bien Cuando hablamos De un instrumento Que vamos a fabricar Entonces Eso es lo que pasó Con la encuesta Ganó por robo El HSS Y está bueno Creo que está bien Después Muy atrás Quedó la opción Estándar Vintage Con tres simples Y otras opciones Por debajo Como el HSH Que les mencioné Ya llegó al 17% Nada más Bueno Es todo En este video Puntual Sobre Esto que hemos estado Hablando Esto que hemos estado Votando Durante Prácticamente un mes Por eso Decidí hacer Este video Estos videos Estas pequeñas Saga de videos Sobre este tema Porque lo considero Muy importante Porque considero Valiosa Toda la información Que ustedes Brindaron En estas encuestas Hay miles Y miles De votos Y vamos a hablar Estamos hablando De no sé Como 15 Encuestas En total Y mil Votos Por encuestas Estamos hablando De un montón De votos Realmente Agradezco muchísimo Su participación En estas votaciones Los comentarios Que han hecho Están muy valiosos Y voy a ver Si no les traigo Alguna guitarra Por el momento No vamos a hacer La guitarra Esa es la realidad Pero No quito Que en el futuro Más para adelante O bastante más Para adelante Podamos llegar A algo similar Ajustando algunas cosas Y lo que si les prometo Es que voy a traer Una guitarra Lo más similar Posible A lo que se votó Para que pueda Probarla Les pueda mostrar La guitarra Pueda hacer un test De sonido De verdad Al aire Y conectada Para que escuchen Esas cuestiones Que pasan Entre la caoba El maple Y alguna singularidad De la electrónica Así que bueno Nos vemos En el próximo video Siguiendo con esta encuesta Que hemos hecho Este último mes Chao